Todo lo que escuchas es ángel y ruido a chocar Las horas se escapan cutiando sin prisa Y sin pausa como ahora Mientras, mientras puertas se abren en cielos En la curvatura del mundo brillante que ves Se asoma buscando tu risa, se ve en el sol Un cristal tan diferente a ti Y el mar, y el mar todo lo bajito oscuro En tus ojos el sol más bien Sin el tiempo y la oscuridad De tu mano camino así La diadema de amor total En tus ojos el sol más bien Sin el tiempo y la oscuridad De tu mano camino así La diadema de amor total Al final Todo lo que escuchas es ángel y ruido a chocar Las horas se escapan cutiando sin prisa Y sin pausa como ahora Mientras, mientras puertas se abren en cielos En tus ojos el sol más bien En tus ojos el sol más bien Dita el tiempo y la oscuridad Dita el tiempo y la oscuridad Una llama de eternidad Hay un puente que cruza en ti Las praderas llenas de luz De las vidas veo salir Una llama de eternidad La diadema de eternidad Hay un puente que cruza en ti Las praderas llenas de luz De tus ojos el sol más bien Sin el tiempo y la oscuridad De tu mano camino así La diadema de amor total De las vidas veo salir Una llama de eternidad Hay un puente que cruza en ti Las praderas llenas de luz En tus ojos el sol más bien Más bien, más bien, más bien De las vidas Gracias.